Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Player 1 Battleground Ya sabéis, modo primera persona Está interesante, está interesante Gente, ya ha comentado en videos anteriores Que me lo estoy tomando el juego ya de un modo cheto Quiero aprender bien, tío, quiero disfrutarlo Porque creo que, sin duda Tiene todo lo necesario para que un juego enganche Tiene reto, tiene lógica Es complicado Tienes que aprender poquísimo a poquísimo A no ser que seas un dios Y ya seas buenísimo en el Counter Strike O juegos así de disparos que compartan más o menos Las mismas mecánicas Y ya digo, el juego en sí es un reto Que a mí personalmente me encanta Lo disfruto muchísimo, gente Ya como veis aquí me estoy empezando a mejorar un poquito El tema ya de mecánicas rápidas Con el tema este de abrir esto O simplemente cuando es una cosa solitaria Pulsar la E y pillarlo directamente Y cuando son cosas múltiples, pues bueno, abro el tabulador Y ahí ya me veo todo lo necesario Como por ejemplo aquí, ¿no? Me pillo la munición Y me pillo el arma Fallo, fallo porque todavía no tengo Las medidas exactas De lo que puedo ir necesitando Pero, oye, nada Esos pantalones blancos no los quiero Y nada, vamos a ver si le metemos aquí Balas al Winchester Me tiraron en una zona muy, muy lejana Muy, muy lejana Que, oye, por cierto Estoy dentro del punto Con lo cual, pues oye Estupendo, gente Estupendo Estupendo Y nada, me hace muchísima ilusión Por ejemplo, que yo esté jugando Y por ejemplo, ahora mismo tengo aquí una persona en live Que me está viendo Eso significa que, yo que sé Pues que, oye Que parece un poco interesante así el tema este De cuando yo juego, ¿no? Que la peña me ve conectado Y es como que dice Eh, vamos a verla Así que, concretamente creo que eres Tu plusan Me encanta, compañero Y nada, tío Un saludito para ti Que ya sé que le echas bastante tiempo aquí a esto De espiarme De espiarme No, espiarme no Realmente eso lo tengo abierto Porque precisamente es que me hace ilusión Que esté jugando aquí La peña, pues, te pueda mirar Pueda estar pendiente de ti Y, tío, no sé Son cosas que No sé si en consola se podrán El tema del equipo de la Play Pero que, oye A mí eso me resulta Muy, muy, muy interesante Muy interesante Así que nada Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Este silenciador aquí Se lo vamos a colocar, por ejemplo A la M416 Ya sabéis que para corta distancia Es un monstruo Así que nada Vamos a apoyarnos aquí La Comparten balance Estas mujeres 556 Está bien, está bien, está bien Not bad, people Not bad Vamos a ver aquí Se me ha hecho escuchar a alguien Por mi derecha No sé yo hasta qué punto Eso es verídico Esto aquí da al exterior Vale, de acuerdo Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a abrirnos por aquí Esta puerta ya La he mirado y todo eso Y vamos a irnos aquí A la siguiente, loco Vamos a ponerla aquí en automático Esta también la vamos a poner aquí en automático Y vámonos al siguiente En este pueblo puede ser que haya bastante peña Es el último Con lo cual la peña que ha estado AFK los primeros minutillos Muy lejos no está Y oye ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, yo aquí hemos dicho Mira Esta me la llevo a mí Para mí, para siempre Me la llevo puesta, gente Me la llevo puesta Vale, aquí que tenemos Balitas de esta Por cierto, las de 045 Ya no las necesito Antes las he estado cogiendo Por el tema del Winchester No sé cómo se llamará exactamente, gente Pero oye Que a mí me hace ilusión Llamarlo Winchester Porque así es como yo lo llamo En los otros juegos Y demás Y ya está Y es lo que hay Vamos a ver si nos encontramos Por aquí a alguien, tío Y empezamos a matar Un poquito de personas Empezamos A chetarnos Por así decirlo Ese casco de moto Yo no lo quiero Y ya tenemos Las feoncias estas Las feoncias Vale, sí, son de la S12 Son de escopeta Son de escopeta Yo digo, podrían ser de 556 Nada, aquí no tenemos Nada interesante Aquí tampoco Vale, pues vámonos Entonces A este otro de aquí Aparentemente no hay nadie No he escuchado ni disparos Ni ningún duelo Quedamos 62, por cierto No sé ¿Qué ha pasado aquí esta vez? Parece que nos sonríe Un poquito la suerte, gente Vale, la M4 O sea, la UMP esta No me interesa a mí Para nada Esto me lo llevo Que no tengo nada Que me proteja el culete O las lumbares ¿Esto qué es? 9 milímetros Y bebida Pues la bebida Se viene con el papi Que por cierto Si os habéis dado cuenta Ya no es la botella de Red Bull La han cambiado, tío La han cambiado Habrá habido alguna denuncia O algo por parte de O simplemente algún aviso Decir, eh, tío Os estáis aprovechando De mi imagen No sé qué Y oye Ante eso, ¿qué puedes hacer? Pues prácticamente Nada Decir, pues oye Tienes razón, eh Es tu imagen, tío Tú haces lo que quieras con ello Vale, tenemos aquí un silenciador Me puede venir muy bien también con esta Recuerdo que Creo que en este juego No quita alcance Y que lo que te entrega Es más SK-12, tío De más, loco Parecía ir muy pepino Y digo, ya está Un AKM, ¿sabes? Pero ni de Flower, loco Ni de Flower ¿Qué tenemos aquí? Una almohadilla Para nada, tío Una almohadilla esta Fíjate tú La almohadilla esta Lo mismo Para una SR Para un rifle francotirador Vale Pues creo que eso es lo que se le puede poner Al tema del Winchester Cada vez que toca Vamos a ver si nos esperamos aquí, gente Que Que el oído El oído es muy malo, gente El oído es muy malo Vale, tengo balas suficientes Tengo 150, tío Tengo 150 A ver ¿Podría bajar a esa zona? Sí Podría hacer lo más óptimo Que es pillarme esa furgoneta También El problema Que como digo Que estoy en el pozo, ¿sabes? En el pozo Me refiero a la ciudad Y que esta furgoneta Posiblemente ya la esté controlando Bastantes personas Así que mira Así inesperadamente Vamos a pegar un salto Ahora no he venido por la derecha Ahora no he venido por la izquierda Y... Tío, furgoneta Furgoneta mismo Vale, ¿dónde nos vamos, gente? Vámonos por aquí No está mal esto, eh Me gusta, me gusta, me gusta Como digo Tenemos balas para llegar a larga distancia Creo que tenemos un par de porcuatros Así que oye Tampoco es plan aquí De devolvernos locos Que sí, que vamos a la furgoneta Pudiendo haber cogido el 4x4 Es cierto, es cierto Cierto, pero oye Vamos a hacerlo épico, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacerlo un poquito épico ¿Esto aquí sube o no quiere subir? Me he arrepentido De no haberme pillado el 4x4, tío Y de hecho Vamos a ir a por él, gente Todavía no estamos lo suficientemente lejos Como para darlo por vencido Así que vámonos para allá Si no recuerdo mal estaba ahí arriba, ¿no? Sí Pues venga Pues venga que nos vamos, people Vale, sube, por favor No me dejes tirado aquí Ahí va Vamos Mueve el culete Bien Bien, hombre Bien, bien, bien Era aquí a mi izquierda, ¿no? Sí Pere, pere Pere, pere Vamos a hacer un derrape aquí Todo épico Hacemos el cambio de buga Y ahora sí que sí Que nos vamos, gente Vale, como digo Tenemos unas buenas armas Tenemos una buena protección ¿Qué más queremos? ¿Sabes? Que sí, que nos podría tocar aquí Un rifle de estos M24 Ya, pero, oye Si no toca Pues tampoco nos vamos a morir aquí De ansias Esto aquí, si no recuerdo mal Tiene una altitud que flipa Con lo cual vamos a tener que avanzar De una forma En la cual no salgamos disparados Aquí ahora saltando Y podamos mantener un poquito La calma Vamos a ver si por aquí se puede Tiene pinta de que sí Esto es muy peligroso, gente Me recuerda al Dakar Con el tema de las dunas Y más Vale, tenemos ahí una moto, ¿eh? Tenemos una motillo Podemos acosarla un poco, ¿eh, gente? Podemos acosarla un poco Pero claro La moto ya ha desaparecido ¿Sabes? Ha dicho Venga, hasta luego, dale ¡Hasta luego, dale! Vámonos con calma, ¿eh? Ahora mismo yo no me escucho Cuando hablo Eh ¡Eh! Es a mí, es a mí, es a mí Es a mí, gente Es a mí, es a mí, es a mí Aquí nos vamos a ir un poquito Para la izquierda, gente Vale, 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 vale De acuerdo Nos movemos Y ahí lo dejamos ¡Hasta luego! Vale, problemas Problemas, problemas, problemas Problemas Que desde aquí nos pueden entallar Desde muchos sitios Nos pueden entallar Desde muchos sitios Con lo cual, mira Yo creo que aquí Vale, ¿qué tenemos más cerca aquí? La piedra esta, ¿no? Si lo que más cerca Que tenemos aquí Es la piedra esta Vamos a ponerlo todo En único No, vamos a dejar esto aquí Hemos dicho que tenemos Por cuatro las dos, ¿no? De acuerdo ¿Cuál es la que tiene más accesorios? Esta Vale Yo por aquí no veo a nadie Gente Ahora lo veremos Porque de esta Está, ¿eh? O sea Que no te estafen Vale, yo aquí lo que veo, gente Es que los pros Lo que hacen es estar en un sitio Vale Estar controlando todo el tiempo Y no parar No parar, no parar, no parar Buah Esto con silenciador, loco Yo no sé si esto va a llegar Muy lejos, ¿eh? Vamos a recargar aquí Vale, 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 vale Vamos a ponerlo aquí En disparo automático Lo tenemos ahí abajo, ¿eh? Lo tenemos ahí abajo, gente Vamos a ver si lo podemos seguir por aquí Le podemos meter luego un tirito ahí En la espalda Que puede venir muy bien Puede estar muy gracioso eso Vale Vale, en esta casa de aquí Vamos a echarle un ojo, gente Podría haber alguna mirilla De estas tochas O incluso un Winchester De estos Que me aceptan la almohadilla O directamente puede No haber nada Que es lo más próspero Siempre, siempre, siempre Es lo más próspero Que no haya nada Vale, ese vehículo ahí arriba Está llamando mucho la atención Las cosas como son El que he dejado yo El que he dejado yo Vamos a controlar aquí Que el puntillo siempre se nos cierre Donde debe, gente Así que nada Básicamente lo que está haciendo Es imitar a los prós Que yo veo por Twitch Y demás Están siempre de rodillas Moviéndose Buscando donde hay gente En movimiento Para reventarlos Y sin complicarse, tío Ellos juegan siempre Como que parece Que no les van a dar nunca, tío No sé Esa es la impresión que me da Son demasiado buenos No sé O al menos tienen un exceso De confianza que flipas, tío O que simplemente Este juego se juega así, tío Estando moviéndose Obviamente 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 Se puede jugar como una ratilla Rollo estarse quieto En una habitación Y esperar a que quedemos pocos De vez en cuando Si me quedo quieto, ¿vale? Es porque quiero saber Si tengo a alguien cerca ¿De acuerdo? Porque si yo estoy andando Y estoy dando pasos Pues todavía no estoy muy acostumbrado A que me venga alguien Mientras yo estoy andando No sé si voy a saber diferenciar Que hay una segunda persona O si es el mismo ruido De mis zapatos Con lo cual Con lo cual Por cierto Esta zona está muy bien, ¿eh? Si se viene aquí algo rojo De eso De bombas Nos metemos ahí Y todo el mundo feliz Todo el mundo feliz Vale Vamos a ver si Desde aquí podemos controlar ¿Dónde está eso? De momento De momento no quiere caer el cofre De momento no quiere caer el cofre Así que nada No se puede hacer Muchas maravillas Vale, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, gente Ahí lo tenemos Vale, a ver Dato importante Dato importante Dato importante Es muy fácil Darme un único disparo En la cabeza Son fallos, gente Son fallos Son fallos De los cuales no te das cuenta Hasta que Ves a alguien Que sabe jugar de verdad Y tú dices Flipa Pues este pavo Está siempre De rodillas Si no para de moverse Será por algo ¿Sabes? Por cierto Ese coche Posiblemente lo estén espiando Con algún M24 Esto también me recuerda Muchísimas veces A cuando yo me tomaba en serio La competición En el Black Ops 2 Y yo decía Vale Pues Atención máxima Y hacerlo Y había un dicho que decía Había un dicho que decía Si por ese pasillo Puede haber X Lo hay Es decir Que si hay un pasillo largo Aunque tú no lo sepas Porque es imposible saberlo No estás en el equipo contrario Si no tienes hacks Básicamente Es muy fácil decir Vale Es un pasillo largo Seguramente Hay un pavo Con un francotirador Con el cual Si me asomo Me va a querer reventar ¿Eh? Vale Me voy a tomar aquí ¿De acuerdo? Vale Vale Me he quedado sin asfombrilla Con tranquilidad Con tranquilidad Se pavo no sabe De por donde le vienen Los guantazos Pero vamos Que lo vas a ver Ahora mismo Y siempre hay movimiento ¿Vale gente? No queremos que ningún listo Nos Nos endiñe Vale Muerto Vale 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 Pues eso es lo que hacen los pros Gente Eso es lo que hacen los pros Se están moviendo todo el rato Y a la mínima que ven a alguien Lo revientan Gente Lo revientan Vale Tenemos aquí a Plusan Que por lo que veo No se ha aburrido el compañero Así que parece que está entretenido aquí Con lo que está viendo Un saludo para ti Repito Plusan Me encanta Me encanta que estés ahí Cuando juego tío Y todo Es como que yo que sé Estás solo en casa ¿Sabes? Pero en verdad no estás solo Porque cuando te pones a jugar Pues es como cuando tienes Un hermano pequeño O un primo O un amigo O un familiar en casa Que tú dices Hostia Juego contigo ¿Sabes? Y está guay Está guay Está guay No sé Ya lo suyo sería Que hubiese un sistema Mediante el cual ellos O sea La gente que te está viendo Podrían hablar contigo Aparte de texto y tal De enviarte un mensajito Si no por audio Que ellos pudiesen estar En llamada con ellos directamente Si tenéis que utilizar Una aplicación de tercer rev En un avión Como digo Si tenéis que utilizar Una aplicación de terceros Como puede ser Skype O TeamSpeak O cualquier historia de esas Así que nada Señores de Steam Introducid ahí Una llamada Todo guapa In game Estaría guay Estaría guay Que posiblemente ya exista Posiblemente ya exista Pero Posiblemente no No sé El rey de la colina Gente Me llamaban el rey de la colina Y eso va Muy sejado para allá Lo bueno es que el coche este Lo voy a poder utilizar Yo luego ¿Sabes? Lo gracioso Que a este pavo Lo he matado Ojo vehículo No sé Bueno Como venga alguien Por esa montaña Me hace todo el lío Me preña Me hace un hijo Gente Es haber un TC Embarazado Vale Aquello es un vehículo Allí Vale El dueño posiblemente Este encima de la montaña Y que ese coche Haya bajado por inercia Ah no O puede ser que este Ahí detrás Puede ser que esté Ahí detrás De la furgoneta Loco Lo guay Que si consigo hacer Explotar el coche ¿Sabes? Os imagináis que le endiño la cabeza Tío Hubiese estado gracioso Hubiese estado muy gracioso Gente No sé si el silenciador Afecta en algo Tío No sé si me quita distancia O qué Pero bueno está El caso Por ahí abajo Tenemos a alguien Así que vamos a Tener aquí un poquito De cabeza Por ahí en cualquier momento Se asoma Y nos hace el lío Gente Nos hace el lío Por aquí yo estoy dentro del punto Con lo cual Por ahora bien Por ahora bien Gente Y por aquella montaña También puede ser que haya alguien Y que luego nos Nos quiera apretar un poco Nos quiera apretar un poco Lo dicho Por aquí abajo Aparentemente no hay nadie Pero claro El dueño de aquella Te voy a reventar Pavo Vale, vale, vale De un tiro a la cabeza Con una escarelle Señor Claro que sí, loco Claro que sí Vamos gastando balas Es el problema, tío Es el problema de disparar A larga distancia, gente Que siempre Podemos tener Movidas Muy, muy serias Vale, a este pavo Si le estaban disparando Muy lejos no está El otro, ¿sabes? Lo bueno es que tenemos Armas que a larga distancia Se defienden bastante bien ¿Sabes? Por cierto El dueño de la furgoneta Muy lejos no tiene que estar, ¿eh? Que bueno Si le hemos estado endiñando A larga distancia El notas Lo que está ahora mismo Es detrás de una piedra Diciendo ¿Y ahora qué? ¿Sabes? ¡Ah! ¡No! Le he metido las primeras balas Tío Le he metido las primeras balas Tío Este pavo estaba fatal de vida Tío Estaba fatal de vida Loco Le he metido las primeras balas Loco Qué lástima Loco Qué lástima Qué lástima Posiblemente este notas Sea el de la furgoneta Tío Que yo estaba completamente seguro Que me iba a venir por la espalda Tío Pero claro Qué haces, tío Qué haces Pues nada, tío Qué lástima, loco Qué lástima ¿Te imaginas que lo hubiese matado, tío? Qué locura, tío Qué locura hubiese sido eso Claro, aquí el pavo me ha disparado a placer ¿Sabes? Ha hecho prácticamente lo que quería yo aquí Pues nada Le he enchufado una, tío Le he enchufado una, tío Qué lástima, tío Qué lástima Eh, ha estado guapa Ha estado guapa Está guapa Está guapa Not bad Not bad, people Not bad ¿Qué lástima, tío? ¿Qué lástima, tío? ¿Qué lástima, tío?